Canto porque siento que cuando yo canto todo mi interior Entran movimientos, pegándome el dolor Todos los sentimientos, todos los sentimientos, todos los sentimientos, todos los sentimientos Y al igual que sonríe, abruchando por el sol, todo el amor Y al igual que siento, te lo deseo de cambiar, por lo menos Yo me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Yo me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Yo me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Yo en la vida, yo en el corazón, yo en el corazón Y cuando yo ac solar me llene a mí, te danos que ese tiempo quealyan Solo me relajo y te amo Porque sé que el cuerpo no está siendo correcto Todos los días, siempre llamo con el sombrón Todos los que entienden, a ti no tengo miedo Si, el sol es de la línea, por el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!